Ey, me persiguen porque no entienden Y se ofenden si no los complacen Sepulcros blanqueados Se ven bien por fuera pero por dentro Ellos no se ven, no se ven Ellos señalan y no se ven, no se ven Juzgan mi camino y no se ven, no se ven Se ven bien por fuera y por dentro no se ven No se ven, no se ven Ellos señalan y no se ven, no se ven Juzgan mi camino y no se ven, no se ven Se ven bien por fuera y por dentro no se ven Ey, pienso diferente Mis prioridades son otras, la vida me hizo valiente Gracias a todas mis derrotas, me perdí dentro del papel donde escribo toda mi historia Del libro del corazón donde mi alma sigue notoria Ellos no se ven, pero tampoco los veo Sigo feliz, feliciano viajando de paseo Nunca serán los views de YouTube ni la placa que tengo de trofeo La meta es real, por la cual me levanto y peleo Bomba ¿Cuál es el problema? Dime, de ser distinto Es diferente el cuadro que ahora yo pinto Ya salí de ese laberinto De buscar tu aprobación, sin mi aprobación la dio Cristo Mi vida es transparente, no tengo na' que esconder He caído tanto que el piso parece ya mi cama Mientras más oscuro se acerque el amanecer Aprovecho este presente, no me afano por mañana Bomba Yo Dile Borrero Borrero, yo Ey Borrero, ey Te amo Dios, tío Desde que nací me cogió, oh Del hino fino mi corazón vistió Me vio en mi peor momento Me convirtió en monumento, me convirtió en monumento Cambio el final del cuento, ahora su gloria represento Me vio en mi peor momento, me convirtió en monumento Cambio el final del cuento, los comentarios son evidencia de que No se ven, no se ven, no se ven, ellos señalan y no se ven, no se ven, juzgan mi camino y no se ven, no se ven, se ven bien por fuera y por dentro no se ven No se ven, no se ven, ellos señalan y no se ven, no se ven, juzgan mi camino y no se ven, no se ven, se ven bien por fuera y por dentro no se ven Ellos no se ven, pero yo tampoco me vi a mí mismo, porque en el espejo, a veces se proyectaba un espejismo, vi la paja en el ojo de los demás y en los míos tenía un multipiso, hizo falta un poco de sangre de cordero para que se rompiera el hechizo Me metí a la batalla dos manos en manos, pero con espíritu manco, y después de llevarle esperanza a otro yo era un sepulcro blanco Y lloré como nunca, mientras dudaba como todas las veces, me juzgué a mí mismo, el hombre cosecha todo lo que merece Y eso declaran, pero recordé que hay promesas que amparan, gloria a Dios por todos estos quebrantos porque hizo bien que me pasaran Y así le conocí, sí, que bueno que casi me morí, sí, porque pa' lo fácil existen ustedes y existen quien cobra para lo difícil Ya no tiro balas locas, ahora siempre ando soltando misiles, camino en la paz que ya nadie comprende en estas temporadas hostiles No me ahogo en su vaso de juicio, porque la gracia me llega en barriles, y pa' los que vivimos en guerra, se necesita dominar los dribles No se ven, no se ven, ellos señalan y no se ven, no se ven, nunca en mi camino y no se ven, no se ven Se ven bien por fuera, y por dentro no se ven, no se ven, no se ven, ellos señalan y no se ven, no se ven Juzgan mi camino y no se ven, no se ven, se ven bien por fuera, y por dentro no se ven Juzgan mi camino y no se ven, 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 no se ven Gracias por ver el video.